Aquí te lo contamos en las cinco noticias más importantes del sector justicia y del derecho. La primera, el Ministerio de Justicia y del Derecho, en convenio con la Universidad Nacional de Colombia, estructuró el primer observatorio de justicia transicional del país. Se trata de un micrositio web alojado en la plataforma tecnológica del MinJusticia, en donde podrás encontrar información sobre justicia transicional en el contexto territorial nacional e internacional. La segunda, el Ministerio de Justicia y la Organización de Estados Americanos firmaron un acuerdo de cooperación técnica para el fortalecimiento del proceso de conciliación en equidad y los sistemas locales de justicia del país. La tercera, en representación del Gobierno Nacional, el ministro de Justicia, Wilson Ruiz Orejuela, se reunió con el Comité del Paro Cívico de Buenaventura para hacer seguimiento a las secciones relacionadas con el acceso a la justicia en esta región del Valle del Cauca. La cuarta, en el marco de la más reciente sesión del Sistema Nacional de Coordinación de Responsabilidad Penal para Adolescentes, se aprobó la primera política de prevención del delito de jóvenes y de adolescentes. La quinta, el ministro Wilson Ruiz participó en la celebración de los 50 años del consultorio jurídico de la Facultad de Derecho de la Universidad Libre Seccional Barranquilla. Felicitamos a este prestigioso centro de estudios y le auguramos muchísimos años más al servicio de los atleticentes. Y así te lo contamos en las cinco noticias de la Semana del Sector Justicia y del Derecho. Síguenos a través de nuestras redes sociales con el hashtag TeLoContamos.